Déjame darme un baño. ¿Y esto cuándo se dañó? No puede ser. ¿Aló? Sí, mira, tú me puedes mandar el número del plomero para yo llamarlo que tengo un problemita en el baño. Gracias. Sí, mándamelo, por favor. ¿Aló, buenas? Sí, mira, es para que me arregles algo en el baño si puedes. A las cuatro, perfecto, gracias. ¿Y ahora qué? ¿Acaso no puedo ver a Pepe? ¡Vale, el plomero! Llegó el señor. ¡Ay, pero un papote! ¡Ese es mío! ¿Dónde estará esa faja? Tranquila, Roja, no pasa nada. Te verás con otros ojos. Serás irresistible. Solo mírate. Ahora sí, Roja, se acabó la soltería. Buenas tardes. ¿Usted es el plomero? Sí, soy yo. ¡Qué pomposa espesa faja! ¿Qué diablos? ¿Es gay? ¿Es gay? ¡Ese es mío! ¡Solo te va a matar! ¡Ese es mío! Aló, este niño, tengo como desde esta mañana llamándote para que tú me mandes al favor dinero, porque la niña tiene que ir a un día de coloreo en la escuela. ¿Cómo que tú te has cansado de mandarme dinero para ropa? Porque es loco que tú estás. Te voy a tener tú, te vas a tener que quedar tú con ella, entonces. Ah, bueno, pues depósitame eso. No, 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 eso no me da, pero imagínate si eso es lo que hay. Ah, está bien. Me manda de una vez el confirmé hecho. Jeremy, vámonos a cómprate la ropa del 10 colores. Vámonos. Yo quiero un vestido. Sí, 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 vámonos. Buenas tardes, señora. Vengo por un vestido. ¿Cuánto cuesta ese rosadito que está ahí de Mickey Way? 1,700. ¿Cómo va a ser? ¿Y está tan cara la ropa de niño? Pues el comer que papi mandó. Oiga, ¿qué te importa eso? ¡Va a sentarte allí! ¿No hay algo más económico, señora? Y ese conjuntico con la blusa y el pantalón, ¿cuánto cuesta? 1,200. Ay, Dios mío. ¿Y la blusa sola? 500. ¿Y el pantalón solo? 250. ¿Usted vende aguja e hilo? Para yo hacerle una blusa yo con, no sé, con funda. Atrábate a mandarme con funda a la escuela. ¿Y qué tú vas a hacer? Seguro, yo decía papi. Señora, deme el hilo y la aguja, por favor. Yo hice algo muy grande la otra vida. Aló, papi. Me mandaron para la escuela con una funda y se rieron de mí. Papi, se puso cabello y pestaña. Ay, mándame a buscar o voy a llamar con nadie. Aló, dime, Dayalo. ¿Y por qué tú me hablas así? ¿Qué? ¿Chelmy te dijo eso? No, 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 pero que yo la mandé con esa funda porque era el día de carnaval. Yo le hice un disfraz. ¿Qué? ¿Que yo me puse pestaña y cabello? Eso es mentira. Yo estoy aquí, mi amor, que tengo siglos, que no voy al salón. No, pero qué niña me ha mentido. Que Dios te perdone. Bye.